Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, llega para liderar el acto de conmemoración de los 200 años del fallecimiento del ilustre Juan Germán Rocio Nieves. Se conmemoran 200 años del paso a la inmortalidad de Juan Germán Rocio, quien en vida se mostró impregnado de un profundo y apasionado sentido de justicia y amor por la libertad, siendo considerado como el primer proceso civil de independencia de Venezuela y Colombia la Grande. En virtud de lo cual, su memoria será elevada al más alto altar de la patria, al lado de los grandes personajes de la historia de nuestra nación. Acompañado también de la vicepresidenta ejecutiva de la República, el presidente Nicolás Maduro, conmemora esta fecha histórica, fecha memorable, fecha bicentenaria y de independencia, 10 de marzo del año 2021. En este momento, en la nave central del mausoleo para rendir honores y reverencia ante el sarcófago del libertador Simón Bolívar, es el acto que se realiza hasta ahora por parte de las autoridades del gobierno bolivariano. Allí vemos entonces el desplazamiento del jefe de Estado y también de quienes le acompañan por la nave central del complejo monumental Panteón Nacional a través... ...de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Aramada Nacional Bolivariana, acompañado por la ciudadana Silvia Flora de Maduro, primera combatiente de la República, la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, la ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Rivas, vicepresidenta sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, exigente general en jefe Vladimir Padreo López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, teoría y paz y ministro del Poder Popular para Defensa, exigente almiranta en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, exigente general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, exigente general en jefe Pedro Alberto Yulia Lartigue, segundo comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto, y exigente José Vázquez Arangure, gobernador del Estado Huarico. Aquí vemos entonces la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez Gómez, y de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, Silvia Flores de Maduro, para celebrar este acto de independencia y de soberanía y de reconstrucción de nuestra memoria histórica. Es así como se recuerda entonces el legado de Juan Germán Rocio Nieves, quien se desempeñó también como un papel fundamental, clave. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le da la más cordial bienvenida al acto de incorporación de los restos simbólicos al Panteón Nacional de Juan Germán Rocio Nieves, primer proceso civil de la República, con motivo de los 200 años de su siembra. Develación de la placa conmemorativa a Juan Germán Rocio Nieves, por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía de la ciudadana Silvia Flores de Maduro, primera combatiente de la República, la ciudadana almiranta en jefa Carmen Meléndez Riva, vicepresidenta sectorial de seguridad ciudadana y paz, y ministra del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el ciudadano José Manuel Vázquez Arangure, gobernador del Estado Huarico. A esta hora se realiza la develación por parte del presidente Nicolás Maduro, de la placa conmemorativa a Juan Germán Rocio Nieves, como el primer proceder civil de la República. Un acto que reivindica lo que ha sido la lucha, el legado de nuestro libertador y de quienes le acompañaron en esa gesta emancipadora que dio la independencia a Venezuela. También vale destacar que Juan Germán Rocio Nieves fue un abogado, periodista, escritor y político venezolano que nació el 27 de mayo de 1763 en San José de Tiznados, Estado Huarico. Rocio era hijo de una mestiza Paula María Nieves y de un inmigrante italiano José Cristóbal Rocio. También se destaca porque precisamente ha sido un evento muy sentido. Allí vemos entonces lo que ha sido también esta ofrenda a aflorar ante los restos simbólicos de Juan Germán Rocio Nieves. Es la reconstrucción de la memoria histórica que con el ideario del libertador Simón Bolívar. Es la reconstrucción de la memoria histórica que con el ideario del libertador Simón Bolívar y del comandante eterno Hugo Chávez se mantiene como legado para reivindicar a los próceres independentistas de nuestra patria y que hoy conmemoran ante los restos simbólicos de Juan Germán Rocio Nieves. Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al Bravo Pueblo. Letra de Vicente Salias y música de Juan José Landaeta. Interpretado por la banda marcialista. Bolivariano, dirigido por el sargento ayudante Víctor Hugo Correa. Interpretado por la banda marcialista. ăl ¡Gracias! 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 Hoy me siento complacido y he venido a conversar sobre un paisano mío, un guariqueño ejemplar, Juan Germán Rocio Nieves. Es un honor relatar alguna de tus hazañas por lograr la libertad. Un 27 de mayo, 1763, en San Francisco de Tiznado, viste la luz al nacer. Tu padre, José Cristóbal Rocio, tu madre, Paula María, se sentirían orgullosos por darte el don de la vida. Desde sus primeros años, demostró un gran intelecto. Aprendió varios idiomas, se gestó su pensamiento. Con un propósito firme de lo que iba a estudiar, las leyes fueron su fuerte, logrando así destacar, con los más altos honores que alguien pudiera alcanzar. Se tituló de doctor, comenzó el pelegrinar, de luchar por los derechos contra la discriminación racial. De los hechos más importantes, yo les quiero compartir como el gran protagonista del 19 de abril, cuando se autoproclamara el diputado del pueblo, enfrentándose a los tiranos que mandaban al momento. Y con la iniciativa de la sociedad patriótica, se sumaron muchos héroes para buscar la victoria. Y entre ellos el precursor, don Francisco de Miranda y el padre libertador. Compartió honor y gloria, y este sueño tan hermoso, unir a la gran Colombia. Sufrió cárcel y castigo, y muchas humillaciones, tuvo que dejar su patria. La pandemia, padeció de muchos dolores, pero no se doblegó, y luchó con más bravura, logrando ser el presidente del Congreso de Angostura. Y es tan variado el grado, que nos dejó Juan Germán, que no quiero que me escape, y dejar de mencionar, fue quien dictó el reglamento. Y la ley electoral, propuso el papel moneda, dando el nombre de Bolívar, que no ha perdido su vigencia. Se llama así en nuestros días. Y algo tan significativo, que es digno de recordar, con inspiración divina, y bendición sin igual. En la independencia, casalló la libertad. Se me hace corto el tiempo, y es difícil terminar, y hablar testigo y cisne, de esta tierra sin igual. Y aunque no luchó batalla, con el uso de las armas, gestó con sus ideales, la defensa de la patria. Dejando huella imborrable, con su don de ser humano. Gracias, Juan Germán Rocio Nieves. Tu legado no fue en vano. Que viva el Estado Juálico, que viva Venezuela, que viva Juan Germán, y que viva mi escuela parroquial, Mercedes Rojas de Pérez. ¡Gracias! 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 A nuestros semilleros y semilleras de la patria, de la patria, Venezuela. Palabras del orador de orden, Reinaldo Bolívar Internacionalista, historiador y fundador del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños Se motivó el acto para rendir homenaje a Juan Germán Rocio Que se realiza a esta hora en el Panteón Nacional Un acto de conmemoración de lo que ha sido este ciclo bicentenario Y con ello también las luchas históricas que acompañaron al libertador Simón Bolívar En esta gesta emancipadora, Juan Germán Rocio, promotor e inspirador de las ideas, valores y principios de la independencia Así ha sido recordado durante la historia, además defensor de la causa de los pobres y de los desposeídos de nuestra patria Así se mantiene este acto importante de lo que ha sido esta conmemoración Para recordar, para construir nuestra memoria histórica Acerca de la vida y obra y legado Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Silvia Flores de Maduro, primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia Indira Alfonso, presidenta del Consejo Nacional Electoral Alfredo Ruiz Angulo, defensor del pueblo Delce Rodríguez, vicepresidente ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela Y ministra del Poder Popular para la Economía, finanzas y comercio exterior Y demás vicepresidentes sectoriales, ministras, ministros, integrantes del Gabinete Ejecutivo General en Jefe, Vladimir Padrino López Vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz Y ministro del Poder Popular para la Defensa Y demás oficiales, generales y almirantes Integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Diputadas y diputados de la Asamblea Nacional Carmen Marisela Castro Gili, defensora pública general José Vázquez Arangure, gobernador del Estado Huarico Erika Faría, alcaldesa de Caracas Y demás alcaldesas y alcaldes bolivarianos presentes Nahum Fernández, jefe de gobierno de Caracas General en Jefe, Gustavo González López Director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN Integrantes de la Comisión que participó en el proceso de incorporación de los restos simbólicos De Juan Germán Rocío Nieves al Panteón Nacional Medios de Comunicación Social Invitados especiales Señoras y señores Dijo Simón Bolívar en carta a Madariaga 1816 En vano las armas destruirán a los tiranos Si no establecemos un orden político capaz de reparar los estragos de la revolución El sistema militar es el de la fuerza Y la fuerza no es el gobierno Así necesitamos de nuestros próceres Que escapados en tablas de naufragio de la revolución Nos conduzcan por entreescollos a un puerto de salvación Usted y nuestros amigos Rocio y Castillo Harían un fraude a la república Si no le tributasen sus virtudes y sus talentos Señor Presidente Nicolás Maduro Moros El 2 de marzo de 1811 Una multitud de caraqueños y caraqueñas Ovacionó a los integrantes de la Junta Suprema de Venezuela En ese día que ese día cedió sus competencias al primer congreso de la nación Los cronistas dan fe que de los más aplaudidos Mientras entraban al recinto Estaba el diputado por calabozo Juan Germán Rocio Nieves A ese hombre recio, llanero, de frente amplia y mirada aguda Muy lejos de la popularizada figura de un anciano magistrado con peluca blanca Lo encontramos en 1797 en Valencia En un airado juicio Enfrentando a la corona española Que pedía la cabeza de Inés María Páez Una descendiente de africanos Quien en misa osó arrodillarse en una alfombra Privilegio reservado a los mantuanos Casi 200 años antes que Martin Luther King defendiera a Rosa Parks Por haber tomado asiento en un puesto reservado para blancos En autobús en Alabama, Estados Unidos Rosa Nieves defendía exitosamente aquí A la guerrida Inés María Convirtiéndose así en el precursor de la defensa De los derechos civiles y de las mujeres en nuestra América Su más fuerte argumento también usado en el juicio que le entabló el Colegio de Abogados de Caracas En venganza por atreverse a apoyar a la Zamba Y por ser hijo de un indígena fue Todos los hombres y mujeres nacen libres A imagen y semejanza de Dios Sin colores de piel Sin mayor diferencia que los talentos El atrevimiento del jurista llanero Que reforzaría la ideología libertaria e igualitaria De los que luchaban contra el imperio europeo Era tal Que con la mayor sutileza insultó a los miembros del escabildo Y a los abogados mantuanos Dejando en el aire frases como esta Pero verdaderamente Solo la ignorancia de las leyes de naturaleza Y la atrevida ciencia de los escolásticos Pudieron excluir de la especie humana A los negros En enero de 1811 Siendo secretario de gobierno Al enterarse que en calabozo se repetía la escena de Valencia Esta vez contra un caballero Emite un decreto Por el cual se autoriza el uso de alfombras En las iglesias A todos los hombres y mujeres Por igual Es el Rocio Nieves Que conjuga en sí mismo El ideario de la igualdad total Entre los grupos étnicos Favoreciendo la incorporación De los pueblos originarios y afro Sostenía Que para el servicio público Solo debe evaluarse En los seres humanos La virtud El honor Y el mérito Decía Hasta la sangre de los campesinos Es tan valiosa Como la de los reyes Afirmaba desafiante El 18 de abril de 1810 Una reunión de 23 venezolanos Confirma que al día siguiente Será la fecha en la cual Las provincias de Venezuela Asumirán su propia conducción Frente a la asamblea popular Estaba Rocio Nieves Quien da los detalles del golpe Y de sus consecuencias Conformarán Una junta suprema de Caracas Que buscará que se sumen En las otras nueve provincias Originarias de Venezuela El 19 de abril Todo sale según lo planeado El propio Rocio Que había actuado Como diputado del pueblo Redacta el acta Del glorioso día Aquellos hombres Fueron llamados Por Francisco de Miranda Señores Y padres De la patria En la junta suprema Rocio Nieves Ejerce de secretario De relaciones exteriores De marina y guerra De fomento Y de gobierno De su puño y letra Salen las instrucciones Para los diplomáticos Enviados a Londres A Washington Al Caribe Y a las propias provincias De Venezuela A Bolívar López Méndez Y Bello Les intruye Solicitarán Del gobierno De su majestad británica Que se nos facilite La pronta adquisición De armas En los términos Que parezcan Más favorables Pedirán Que se proteja Nuestro comercio Y que sea respetado Nuestro gobierno Por los representantes De su majestad británica En las indias Ocidentales Promoverán Cuanto puedan Nuestros intereses Nuestra paz Y nuestra felicidad Comprende la importancia De la comunicación De la divulgación De noticias De ideas De doctrinas De inmediato Pone al servicio De la causa patriótica La Gaceta de Caracas Antes realista Propagandista Y difusor De la ideología libertaria Y consciente De los ataques Del imperio En carta A un editor inglés Le solicita En uso De la oferta generosa Que usted ha querido Añadir A su servicio Espera La Junta Suprema Que usted Concurrirá A divulgar Con su interesante Periódico Las providencias Actos Y demás papeles Con este fin Y el de contrarrestar Las insidiosas Sugestiones De los enemigos De América Proyecta crear Una gran biblioteca Pública Para Caracas Cuando le informan Que no hay dinero Para comprar libro Ofrece los suyos Que son más de mil Entre ellos Los de los grandes Pensadores Prohibidos Por España A su pupilo Andrés Bello Enviado a Gran Bretaña Le pide atraer A Venezuela Libros Para la enseñanza Y le recomienda Leer Todo Lo que llegue A sus manos Ilústrese más Para que ilustre A su pueblo Y aconseja Al que se convertiría En el gran Humanista De América Ante la eminencia De la llegada De Francisco De Miranda Para contribuir Al recorrido Independentista Ordena A todos Los cabildos De Venezuela Destruir Cualquier documento Del gobierno Realista Que criminalizara Al precursor De esa forma El patriota Miranda Quedaba Legalmente Protegido De la saña Imperial El dinamismo De la Junta Suprema Es arrollador En las instrucciones A los diplomáticos Les indicaba Informar Que pronto Habría elecciones Para escoger Diputados Al Congreso Un paso fundamental Para la constitución De los poderes De la futura república En manos de Rocio Queda la elaboración Del primer reglamento Electoral De nuestra América En una proclama El pueblo Expresa Venezolanos El suelo Que habitáis No ha visto Desde su descubrimiento Una ocurrencia Más memorable Ni de más Trascendencia Ella Va a fijar La suerte De la generación Actual Y acaso Envuelve En su seno El destino De muchas edades Redacta también El reglamento interno Para dar inicio A aquella maquinaria Patriótica Que declarará Finalmente El 5 de julio De 1811 La independencia De Venezuela En esa oportunidad Miranda y Rocio Dieron memorables Motivaciones Que entusiasmaron Aquellas Aquellos Nobles Legisladores Y patriotas Dijo Rocio Que nuestras obras Justifiquen La rectitud De nuestros Procedimientos Y lejos De nosotros Los temores Rocio Y Francisco Ignardi Se encargan De la redacción Del documento Fundacional Otra vez La pluma Del llanero Tejiendo la institucionalidad Y la historia De América Su próxima misión Sería la redacción De la carta Magna Lo hacen En un ambiente De gran entusiasmo En las siete provincias Afirmante Y diseñando La estrategia Para sumar A las tres restantes En diciembre De 1811 Ya la patria Tiene una constitución La primera continental Este documento Trascendental Además de la influencia Jurídica De las revoluciones Francesas Y estadounidenses Contiene ideas Expresadas por Rocio Sobre los derechos Civiles La esclavitud Los indígenas La doctrina De alcance De la mayor felicidad Que será retomada Por Simón Bolívar En el Congreso De Angostura En el cual El jurista También fue Diputado Y presidente El artículo 191 De la primera constitución Reza El mejor De todos Los gobiernos Será el que Fuere más propicio Para producir La mayor suma De bien Y de felicidad El Congreso Y el triunvirato Ante la remetida Realista Y la crisis Producida Por el terremoto De marzo De 1812 Nombran A Francisco De Miranda Generalísimo Y dictador De la nación Va a ser El entonces Triunviro Rocio Nieves En su turno Como presidente De la república Quien cabalga A Maracay Para imponer Al ilustre prócer De la encomienda También le tocará Tres meses Después Reunirse Con el generalísimo Para escuchar Los motivos De la capitulación Ambos héroes Estaban estrechamente Unidos Por la causa De la libertad Violando La capitulación Monteverde Jefe De los realistas Hace prisioneros A los principales Dirigentes De la independencia Rocio Madariaga Ayala Castillo Y otros cuatro Son capturados Como trofeos De guerra Y enviados A España Como Los ocho monstruos Los causantes De todos los males Antes Son exhibidos Semidesnudos En la plaza Capuchinos De Caracas Encadenados Los hacen Atravesar A empujones Del guaray De repano Y tras 70 días En las mazmorras De la guaira Embarcados Cual esclavizados A Cádiz Y de allí A Ceuta En tierras africanas Tras dos años De penosa prisión Escapan Espectacularmente Recapturado En Gibraltar Rocio gana Un habeas corpus Contra la corona inglesa Y se embarca Junto con cuatro De sus colegas A Jamaica A donde lleva Su libro Liberador de conciencias El triunfo De la libertad Sobre el despotismo En el prólogo Escribe su bitácora De vida Unamos Nuestras fuerzas Para el restablecimiento De la alta dignidad De nuestros semejantes Oprimidos Incansable Adalid De la emancipación Viaja a Estados Unidos Y en 1800 Participa activamente En la fundación De la República De la Florida En Filadelfia Edita su principal libro En 1818 Se suma A las filas De Bolívar En Angostura Quien le da Grandes responsabilidades Tales como La Hacienda Pública La Vicepresidencia De Venezuela Y la Vicepresidencia De Colombia La Grande No deja su papel De comunicador Y destaca Como cofundador Director Y escritor Del Correo Del Orinoco Predica Con la palabra Y el ejemplo Ante la flojera Y burocratismo De algunos Empleados Les exhorta Es necesario Que los funcionarios Del gobierno Naciente Sean los primeros Que con su palabra Y con las obras Enseñen la fraternidad Que sufran Cuanto sea posible Para alcanzar Este beneficio Y que menospreciando Pequeñece Se fije su consideración En lo más importante Y necesario A Libertador Le escribe En 1819 Sobre la importancia De reforzar La biología E identidad nacional Debido A que aún hay Quienes Por ignorancia O avaricia Están conspirando O son cómplices Del enemigo Imperialista En Venezuela Intereses Mezquinos Ya instalados En 1820 Intentan Desprestigiarlo Haciendo ver Que solo era Un opinador De oficio De nuevo Le escriba Libertador Ofreciendo Tomar las armas Si con ello Hacía Mayor bien A la patria Bolívar Lo reconforta Y le recuerda Como en 1816 En Jamaica Que su gran Contribución A la América Era la consolidación De la arquitectura Política De la república Simón Bolívar Quien le tiene En la mayor De las estimas Le manda una carta Nada más Y nada menos Que con el general Antonio José de Sucre En ella Le contesta Lo siguiente Cito Usted Es preciso Que se mantenga Inesorable En su gobierno Porque la miel Se la comen Hasta las moscas Y el mayor vicio De un gobierno Es El de la debilidad En esa carta El libertador Concluye Con una frase En la que muestra Su gran fraternidad Con el llanero Le dice Adiós Mi querido amigo Cuente usted Con su afectísimo Que lo ama De corazón A finales de 1820 Con la misión De seguir Fortaleciendo A Colombia Va a Cúcuta Designado como Presidente Del Congreso Constituyente De la República Se despide De angostura Reafirmando Sus ideas De siempre Desde que En 1797 Entra en la escena Pública Defendiendo A la mestiza Ines María Paez Proclama Ante los guayaneses Venezolanos Me haréis la justicia De creer Que aborrezco Y detesto El despotismo Y que por la Emancipación Y libertad De nuestro país Ejecutaré Más De lo que puedo Su pensamiento Una de las raíces De nuestra independencia Sigue vigente En la lucha Que nuestra patria Mantiene Contra Ilegales Sanciones El criminal Bloqueo Económico En dos oportunidades Ejerció la Secretaría De Hacienda Y Finanza Bajo la siguiente Premisa La prosperidad De un pueblo No consiste En la cantidad De oro Que posee Sino en el número De talentos Y de brazos Que emplea Con utilidad A esto Se atendrá Para calificarse De grande Y poderoso En enero De 1821 Se encuentra En la villa De Rosario De Cúcuta Infatigable Junto a su esposa Patriota Dolores Cueva Y su pequeña hija María del Carmen Despachaba Como vicepresidente De la república E iniciaba Los preliminares Del congreso Fundacional Creía superada La enfermedad Que lo golpeó A principios Del año anterior Pero de pronto Sus fuerzas Flaquearon En ese momento Cuando Venezuela Quito Y Condinamarca Sellarían El más grande Proyecto unionista Concebido Por Simón Bolívar Rocio Rocio sentía Cumplida Su misión Las palabras Finales En su obra El triunfo De la libertad Sobre el despotismo Son propicias Para este momento En el que A los 200 años De su inmortalidad Gana el juicio Al olvido Al que Su patriótica carrera Fue injustamente Sometida Allí escribió Cito Ahora señor Diré yo Dejarás ir A tu siervo En paz Porque mis ojos Han visto La libertad Saludable De mi país Y de todos Mis semejantes Estos son Señor Los votos De mi corazón Y los que Os tributo Por la emancipación Y felicidad De todos Los oprimidos Señor presidente Nicolás Maduro Amigo E ilustres Autoridades De la república Así como El pueblo De Caracas Victorió Alceber Rocio Nieves El 2 de marzo De 1811 A su entrada Al congreso Por su obra El 19 de abril Y la junta suprema Hoy Venezuela Y nuestra américa Aplauden la entrada Del primer prócer Y pensador Civil de la república Al más alto altar De la patria Gracias por este día De gloria Para recordación De tan notable prócer Orgullo Del guariqueño Y americano Arquitecto fundamental De la república Viva la memoria Inmortal De Juan Germán Rocio Nieves Viva Venezuela Viva la patria Muchísimas gracias Viva la intervención Del historiador Reinaldo Bolívar Quien traía al presente A 200 años Desde la siembra De Juan Germán Rocio Lo que fue su legado Como luchador Y precursor De la defensa De los derechos civiles De la mujer Y como abogado Con su lucha Por la igualdad Justicia Y soberanía De los pueblos Y en contra De las discriminaciones Sociales Favoreciendo La incorporación De los derechos De los más vulnerables Juan Germán Rocio Fue el primer redactor Del acta de la independencia De 1811 Y colaboró Con la elaboración De nuestra constitución De 1811 Escritor De artículos periodísticos Entre los que Se citan Los del correo Del orinoco Desprendido Y a favor De la educación Y la enseñanza Se exalta Su labor Legislativa Y su temple Y accionar Como constituyente Y diputado Patriota Además de ser El primer canciller De Venezuela En 1810 En el campo Que se le dio Como trabajo Secretario De exterior Y fue también Un estratega Antiimperialista Y compañero De ideas Emancipadoras Del libertador Simón Bolívar Un ciclo glorioso De luchas Y victorias Por la libertad Así continúa Y se desarrolla Lo que ha sido Entonces Este acto Conmemorativo Para traer A nuestra Memoria histórica Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Y comandante En jefe De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Buenas tardes Altas autoridades Del Estado Presidente Del Tribunal Supremo De Justicia Presidente De la Asamblea Nacional Presidenta Del Poder Electoral Defensor Del Pueblo Vicepresidenta Ejecutiva De la República Vicepresidentes Ministros Ministras Querido Gobernador Del Estado Huarico José Vázquez Bienvenido Bienvenido A su Panteón Altos Oficiales Generalas Generales Almirantes De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Historiadores Historiadoras Compañeros Compañeras Primera Combatiente Prohibido Olvidar A los Héroes Prohibido Olvidar A los Próceres Este acto Del día De hoy Donde hemos traído Injusto Reconocimiento Histórico A este Libertador De nuestra Patria Y de América A este Huariqueño Infinito Inmortal Juan Germán Rocio Nieves Al Panteón Nacional Es un Acto De Reivindicación Histórica Es un Acto Reivindicación De la Memoria Es un Acto De Justicia Quiero Celebrar La Declamación Perfecta Que nos hizo Víctor Este niño De 11 años Está cumpliendo 11 años Hoy Víctor Vamos a darle Un aplauso De cumpleaños Víctor Nos declamó La vida La vida Vivida Por Nuestro Héroe Nuestro Proceso Civil Juan Germán Rocio Nieves Igualmente Quiero Expresar Mi Admiración Por Las Palabras Por El Recordatorio Contundente Que ha Hecho De la Vida De este Insigne Venezolano Juan Germán Rocio Nieves El Profesor Reynaldo Bolívar Lo Felicito Extraordinario Reynaldo Bolívar Ha sido Entre los Guariqueños Y los Venezolanos Que más Empeñado En Reivindicar El Nombre De nuestro Proceso Civil Y cuando Él nos Hablaba De verdad Nos hace Llenar De un Gran Orgullo Porque Juan Germán Rocio Nieves Sin Sin lugar a Duda Fue Parte De una Generación Virtuosa De los Libertadores Y las Libertadoras De Venezuela Y de América Que Acompañaron Ese Empuje Victorioso Y Definitivo Para Quebrar El Dominio Colonial De Europa A Través De la Monarquía Española Sobre Territorio Suramericano Fue Una Generación Virtuosa Que Se Levantó En Aquella Época Un Hombre Nacido En 1763 20 Años Antes Que El Libertador Simón Bolívar En Un Pueblo Profundo De Venezuela San Francisco De Tiznados Allá En Huarico Y Desde Esa Población Bueno Que Lo Vio Crecer Su Padre Rocio De Origen Italiano Italiano Que se Vino a La Profundidad Del Llano Venezolano En Aquel Tiempo Desde Aquella Época Se Venían Los Italianos Migrando A Venezuela Su Madre Una Mestiza Hija De India Paula Criaron A Un Hombre En Los Valores De La Dignidad Del Honor De La Honestidad De La Igualdad Que Importante Profesor Aristóbulo Isturiz Ministro De Educación Vicepresidente De Gobierno Para El Socialismo Que Importante Los Valores Lo Recordábamos El Día De La Mujer Que Importante La Educación En Valores Que Importante La Educación En Dignidad En Honor Que Importante La Educación Cuando En El Hogar Se Dice Y Se Practica La Verdad Y Así Creció Aquel Niño Juancito Juan Germán Rocio Nieves Y Desde Muy Temprana Edad Fue Un Hombre Un Joven Inclinado Al Estudio De Las Leyes Al Estudio De La Historia De Manero Intuitiva En Un Hombre De Ideas Y Había Una Gran Batalla En La Sociedad Colonial Dominada Por El Oscurantismo Monárquico Español El Mismo Oscurantismo Monárquico Español Había Un Gran Debate En Esa Sociedad Venezolana De Entonces Latinoamericana De Entonces Nuestra Americana De Entonces Un Debate Entre Entre la Libertad Y El Despotismo Entre La Igualdad Y La Discriminación Entre La Vida Y La Muerte Entre El Bien Y El Mal Entre Dios El Verdadero Dios Jesucristo De Los Pobres Y La Deformación Monárquica Colonial De La Iglesia De Dios Y De Jesucristo Allí Ese Joven Juan Germán Rocio Despuntó Desde El Primer Día Vino A Estudiar A Caracas Derecho Canónico Teología Leyes Y Es Una Cosa Que Realmente Nos Impacta Profesor Pedro Calzadilla En Las Líneas De Investigación Que Ustedes Desarrollan Permanentemente En El Centro Nacional De La Historia En El Centro Simón Bolívar ¿Cómo Como en Venezuela Como parte De un Proceso Americano Pero de Manera Especial Como en Venezuela Se Desarrolló Una Línea De Rebeldía Intelectual De Insurgencia Intelectual Contra Las Bases Ideológicas Que Sustentaban Los 300 Años De Dominación Colonial Salvaje De La Monarquía Española Como en La Plaza San Jacinto En La Plaza Mayor O En San Francisco De Tiznado Fue Insurgiendo Una Nueva Visión Rebelde Igualitaria Justa Que Sustentó Lo Que Después Vino Siempre Hemos Dicho No No Podemos Entender Los Hechos Históricos Sobre Por Las Fechas O Los Eventos Quien Puede Entender El 19 De Abril De 1810 Y El Grito De Libertad Y La Ruptura Con La Corona Española Sin Entender Las Luchas De Varias Generaciones Anteriores Sin Entender La Batalla De Ideas La Batalla Ideológica La Batalla Por Una Nueva Identidad Que Virtuosa De Aquella Época Pre Independent Dista Quien Puede Entender El 24 De Junio De 1821 Sin Entender Los Procesos De Las Tres Repúblicas Sin Entender El Liderazgo De Bolívar Y Todo El Proceso De Insurgencia Cultural Política Institucional Republicana De Un Pueblo Entero Son Procesos De Hegemonía Y Contra Hegemonía Son Procesos De Lucha Contra Hegemónica A Los Valores Dominantes Muy Parecidos A Los Que Hoy Vive El Pueblo De Venezuela Y Vive Todo El Pueblo De América Latina Y El Caribe Una Lucha Por Las Ideas Del Futuro Una Lucha Por La Humanidad Del Futuro Entre La Hegemonía Imperial Entonces Colonial Española Europea Y Hoy Imperial Neocolonial Estadounidense Gringa Siempre La Historia Nos Enseña Lo Que Hemos Sido De Donde Viene Nuestra Raíz Nuestra Esencia De Donde Viene Nuestra Identidad Y Siempre Nos Enseña Porque Somos Lo Que Somos Hoy Y Porque Estamos Planteados En un Proyecto De Ruptura Total De Las Amarras Ideológicas Culturales Políticas Económicas De Dominación Imperial En el Siglo XXI Hegemonía Contra Hegemonía Cultura Dominante Contra Cultura Ideología Dominante Ideología Liberadora Y Si Cumplimos Nuestro Sagrado Deber Señores Ministros Vicepresidentes Profesor Aristóbulo Sobre todo Es con Usted Si Cumplimos Nuestro Sagrado Deber Profesor Reinaldo Bolívar Si Cumplimos Con Nuestro Sagrado Deber En Las Academias Y Universidades Militares De Estudiar A Fondo La Vida Las Ideas Y La Obra Dejada Por Juan Germán Rocio Y Los Próceres Civiles Y Militares De Hace 200 Años Podremos Entender Aún Más Y Nutrir Aún Más La Lucha Que Nos Toca Dar Hoy En La Venezuela Del Siglo XXI Entenderla Y Nutrirla Aún Más Identificarnos Más Con El Ser Que Fuimos E Identificarnos Más Con El Ser Que Somos Pero Sobre Todo Con El Ser Que Seremos En 50 En 100 En 200 300 Años Tengo Una De Sus Obras Ya Lo Describí El Profesor Reinaldo Bolívar Una De Sus Obras Fundamentales Publicada En Jamaica Verdad El Triunfo De La Libertad Sobre El Despotismo Y En Su Paso Por Filadelfia Además En Aquella Época No Existía Twitter Instagram No Existían Aviones Existían Barcos A Remo O A Vapor Y Cualquier Viaje Por Ejemplo Del Viejo Continente De España A Cualquier Lugar De América O Del Caribe Eran Meses De Tránsito Que Daba Sorpresas A Cada Paso Es Impresionante Una De La Secuencia De La Vida De Juan Germán Rocio Cuando Es Capturado En 1812 Después De La Caída De La Primera República Lo Describía El Profesor Reinaldo Bolívar Es Sometido A Humillaciones Presentado Encadenado Y Desnudo En La Plaza San Jacinto Lo Obligan A Caminar Por Todo Ávila La Montaña Antigua Ávila Hoy Guaraira Repano Lo Meten En Un Calabozo Por Tres Meses En Las Peores Condiciones Donde Sería Casi Ya Imposible Sobrevivir En Las Mazmorras Del Castillo De La Guaira Y Luego Lo Montan En Un Barco Casi Como Esclavo Y Se Lo Llevan A Cádiz Ahí En El Mismo Lugar Que Se Llevaron A Francisco De Miranda Donde Terminó Muriendo Luego Lo Pasan A Un Lugar Antes Colonia De España En Una Cárcel En Ceuta Y De Allí Planea Con Un Grupo De Venezolanos Revolucionarios Planea Su Fuga Conquista Su Libertad Pide Asilo Y Abrigo En Gibraltar Es Recapturado Es Entregado Y Luego Gana Como Gran Jurista Que Era Gana Una Causa Que Le Permite Acceder A Su Libertad Realmente Algo Digno De Una Película De Un Oscar De Hollywood La Vida De Juan Germán Ross Alfred Nazaret Por Eso Insisto Tanto Insisto Desde La Vicepresidencia De Cultura Comunicación Desde El Ministerio De La Cultura Desde Las Instituciones Desde La Cinematografía Nacional La Importancia De Llevar La Vida De Nuestros Próceres Al Cine A La Televisión A Los Cereales A Las Redes Sociales Y De Convertirlo En Ciudadanos De Este Siglo No 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 Es La Batichica Tampoco No Es Juan Germán Rocio Es Bolívar Es Sucre Es Miranda Es Huaycaipuro Los Verdaderos Héroes De La Larga Película De Resistencia Y De Lucha De Nuestro Pueblo Publica El Triunfo De La Libertad Sobre El Despotismo Esta Obra Vamos A Publicarla En Las Ediciones De La Presidencia De La República Con Un Prólogo Del Profesor Reinaldo Bolívar Así Lo Anuncio Para Que En Las Universidades Academias Escuelas Liceos Bibliotecas Se Conozca El Pensamiento De Este Gran Libertador Guariqueño De Nuestra Amada Patria Venezuela Ahora Si bien es Cierto Que Su Presencia En Momentos Determinantes Dice Mucho De Su Protagonismo Como Líder De La Independencia Hace 200 Años También Es Cierto Que Dio Un Gran Aporte No Solo Político En La Creación De Las Instituciones No Solo Como Corredactor De La Primera Constitución De América De Nuestra América No Solo Como Redactor De Importantes Decretos De De La Junta Suprema De 1810 Del Congreso De 1811 Del Congreso De Angostura Y de La Constitución Del Congreso De Angostura De 1819 20 No Solo Aportes Inmensos Que Uno Ve En Toda La Documentación Que Quedó Del Esfuerzo Político Y Bélico De 1810 En Adelante Si No Hace Un Aporte Fundamental En La Lucha Ideológica La Dominación Ideológica De Entonces De La Monarquía Europea Española Bárbara Y Salvaje Les Duele Que Uno Diga La Verdad Bárbaros Y Salvajes Y Genocidas Porque Son Responsables De La Muerte Y El Exterminio De Los Pueblos Indígenas Originarios Y De La Muerte Y El Exterminio De Millones De Abuelos Africanos Que Trajeron Como Esclavos A Nuestra Tierra Y No Le Han Pedido Perdón Todavía A América La Monarquía Española Tiene Que Arrodillarse Y Pedirle Perdón A Los Pueblos Por El Genocidio Por La Barbarie Por El Salvajismo Del Colonialismo Algún Por El Genocidio Por El Salvajismo Por El Barbarismo Perdón América Valga La Referencia Porque Juan Germán Rocio Quizás Fue Uno De Los Líderes Civiles Que Más Aportó A La Independencia Ideológica Republicana De Nuestro País A La Construcción De Una Ideología Republicana Que Tuviera Su Base En Jesucristo Que Tuviera Su Base En La Práctica Religiosa Del Catolicismo Mucho Se ha Escrito Y Mucho Se ha Dicho Y Mucho Se Sabe De Como La Base Ideológica Del Dominio Monárquico Europeo Español Sobre Nuestra América Se basó En la Manipulación De La Religión Católica En La Utilización De La Iglesia Católica Para Someter A Los Pueblos De Entonces Para Justificar La Barbaria De Entonces Sin Rey Sin Ley Y Sin Dios Decían Decían Que Quien Negaba Al Rey Al Monarca Negaba La Religión Y Negaba A Dios Y Cometía Pecado Mortal En Los Curantismo Recordaba El Profesor Reinaldo Bolívar Aquí Mismo En Caracas Aquel 26 De Marzo De 1812 Cuando Aquel Terremoto Devastador Salieron Los Curas De Entonces Afiliados A La Ideología Monárquica A Decir Que El Terremoto Era un Castigo De Dios Por Rebelarse Contra El Rey De España Y Querer La Independencia De Venezuela Y De Las Américas Y Tuvo Que En La Misma Plaza San Jacinto A 100 Metros De La Puerta De Su Casa Aquel Joven Simón Bolívar Pararse Y Decir Aquella Expresión Que Nos Mueve Como Venezolano Si La Naturaleza Se Opone Lucharemos Contra Ella Y Haremos Que Nos Obedezca Imagínense Ustedes Aquella Fuerza Que Tenía Aquella Energía Sobrenatural Nuestro Libertador Y Nuestra Independencia Y Fue Juan Germán Rocio Quien Dijo Sin Rey Con Ley Y Con Dios Para Responderle A La Monarquía Y Hoy Nosotros Podemos Decir Sin Imperio De Ningún Tipo Sin Rey Sin Hegemonismo Sin Con Con La Ley Y Siempre Con Dios Lo Decimos Con Juan Germán Rocio En Este Año 2021 Hoy 10 De Marzo A los 200 Años De Su Partida Física En La Villa del Rosario Son Son Muchas Cosas Que Hay Que Aprender Sin Lugar A Duda Ese Niño Víctor Esos Niños Y Niñas Que Bailaron Aquí Estos Jóvenes Que Tocan El Cuatro La Maraca Estos Jóvenes Que Tocan El Arpa Esta Juventud Que Se Levanta En El Siglo 21 Es Mucho Lo Que Tengo Que Aprender De Nuestra Raíz Y Saber De Donde Viene Independentista Gobernador Del Guarico De Donde Viene Todo Ese Carácter Corajudo Que Mueve A Mujer Venezolana Que Mueve Al Hombre Venezolano De Donde Venimos Somos Un Constructo De Lucha Histórica Somos Una Acumulación De Los Valores Y Las Ideas Que Nos Dejaron Los Libertadores Y La Obra De La Independencia De Bolívar Fue La Obra De Hombres Y De Mujeres Que Supieron Unirse Para Defender A Su Patria Por Eso Nuestro Mayor Homenaje A Los Libertadores A Los Próceres Civiles A Los Próceres Militares Es Seguir Construyendo Y Expandiendo La Unión De La Nación Venezolana Seguir Construyendo Y Expandiendo La Unión De La Patria Grande Americana Seguir Construyendo Y Expandiendo La Perfecta Unión Cívico Militar Policial De La Revolución Bolivariana Es Allí El Eje Central Del Esfuerzo Un Día Como Hoy Hace 200 Años En La Villa Del Rosario De Cúcuta Producto De Una Enfermedad Que Lo Atacó Y Lo Consumió Dejaba De Existir Físicamente Juan Germán Rocio 1821 Después Vendría Carabobo Después Vendría Bomboná Pichincha Junín Ayacucho Después Vendría La Patria Grande El Sueño Grande De Bolívar Y 200 Años Después Hemos Hecho Un Acto De Justicia Hemos Traído Los Restos Simbólicos De La Tierra Que Vio Nacer Que Vio Vivir Y Que Vio Morir A Juan Germán Rocio Al Panteón Nacional Como Justo Reconocimiento De Su Presencia Espiritual En Los Tiempos Futuros De Lucha Por La Independencia Bienvenido Juan Germán Rocio Las Puertas Del Panteón Nacional Se Han Abierto Para Ti Que Viva La Lucha Por La Libertad En América Que Viva La Memoria Eterna De Los Libertadores Y Libertadora Que Viva La Unión Perfecta De La Patria Venezolana Hasta La Victoria Siempre Venceremos Felicidades Guarico Felicidades Venezuela Por Juan Germán Rocio Nuestro Amor Y La Música Del Llano Gracias Muchas Gracias Años De La Siembra Del Prócer Independentista Juan Germán Rocio Nieves Prohibido Olvidar Ha dicho El Presidente De La República Nicolás Maduro No Se puede Olvidar A Nuestros próceres A Quienes Dieron La Vida Por Nuestra Independencia Ha Sido También La Llegada Al Panteón Nacional De Sus Restos Como Parte De Lo Que Ha sido Un Acto De Justicia Social Así Lo De Gobierno Y Se Reivindica La Lucha También Ideológica Contra 300 Años De La Hegemonía Monárquica De La Época Una Lucha Contra El Depotismo Contra El Ocurantismo Contra Una Lucha Que Se Dio De Batalla También Una Insurgencia Civil Y Militar Contra La Monarquía Española Y El Modelo Colonizador Igual Que Las Luchas De Hace 200 Años Hoy Contra El Modelo Neocolonizador Imperialista Continúa La Batalla Por La Independencia Juan Germán Rocio Que También Recordaba Por El Jefe De Estado Por Sus Ideas Feministas Y De Luchas Como También Como Un Hombre De Gran Debate Entre La Libertad Y El Depotismo Entre La Vida Y La Muerte Ha Dicho También El Jefe De Estado Y De Gobierno Y Traído Esta Lucha A La Actualidad Y Los Pensamientos De Juan Germán Rocio Como Ejemplo Y La Importancia De Llevar La Vida De Nuestros Próceres También A La Pantalla Ha Sido También Llamado Para Que Otros Próceres Como Huaycaipuro O Nuestro Libertador Simón Bolívar Sean Parte Del Ejemplo Para Las Nuevas Generaciones Que Se Conozca Lo Que Ha Sido Del Imperio Neocolonizador Español Recordó Los Aportes Ideológicos De Juan Germán Rocio En La Lucha De Emancipación Y Por Los Derechos Civiles Sin Imperio Y Sin Hegemonía Y Siempre Con Dios A 200 Años De Esta Batalla De Independencia 200 Años Del Bicentenario Seguir Construyendo La Unión Latinoamericana Y La Unión Cívico Militar Ha sido El Mensaje Del Jefe De Estado Y De Gobierno Nicolás Maduro Moros Hoy En Esta Fecha Inmemorable 10 De Marzo Del Año 2021 Cuando Se Conmemoran Estos 200 Años De La Siembra Del Proceso Independentista Juan Germán Rocio Así Va Culminando Lo Acompañaron Al Libertador Simón Bolívar Para Lograr La Independencia Definitiva Hace 200 Años Con Estas Imágenes Retornamos El Pase Al Estudio Adelante Ha Culminado Esta Transmisión Conjunta De Radio Y Televisión Gracias Por Su Atención Sigamos Haciendo Patria